Hace un mes que no nos llega el agua y entonces se me hace injusto porque cada año pagamos el impuesto. El mismo problema que no nos quieren dar agua. Ya tenemos un mes sin agua. Continúa el problema de suministro de agua en el municipio de Campeche. Desde hace un mes, en el mejor de los panoramas, las familias campechanas padecen de este servicio que ofrece el ayuntamiento. Y es que las quejas no se hacen esperar. Tal es el caso de Doña Josefa de la colonia San Joaquín, quien ante la falta del vital líquido tiene que comprar garrafones de agua para poder realizar sus actividades diarias. Ya tenemos un mes sin agua. ¿Cómo le hacen? Pues mire, compramos los garrafones de agua y con eso lavamos trastes y con eso nos sirve hasta para bañarnos. Pero oiga, vean cuánto es. Tiene como tres meses que el agua no sube con presión a las casas. Y constantemente están limpiando los tubos. De hecho, ahorita no tiene mucho que combustieron la tubería y se volvieron a tapar. Ante la situación, le recordaron a las autoridades el pago que realizan año con año para poder acceder a este servicio. Lo que menos queremos es que si tú ya tienes el recibo pagado, lo mínimo que debe de hacer el gobierno es darte el servicio. O sea, le están dando el servicio a personas que ni siquiera han pagado el agua. ¿Qué le paga el gobierno? Que no se pague el agua cada año y que nos mande las pipas y las pagamos como gotera que nos da el agua, como gotera que se le pague el agua. Hasta el momento, estas son las colonias donde hay desabasto de agua, ampliación bellavista, minas, San Joaquín, Morelos, ampliación Josefa, cumbres, granjas, El Mirador y Aviación. Lo que representa el 3% de las colonias. Pero el problema del suministro de agua también se extiende a los barrios tradicionales de San Román, San Francisco, Santana, Guadalupe y el Centro Histórico. Noticiero Mayavisión, Jesús Gómez.